Bienvenidos y bienvenidas a su segmento de invitadas e invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña la doctora Mercedes Tinoco, docente e investigadora costeña, quien actualmente fue recientemente elegida como miembro del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CENEA. La doctora Mercedes Tinoco es un referente para nuestra institución, pues fue una de sus fundadoras y desde sus espacios que ha liderado como el área de biblioteca, la dirección de evaluación y la dirección de planificación ha aportado al desarrollo y al fortalecimiento de la vida institucional y a la educación superior intercultural. Sea bienvenida doctora Mercedes, es un placer para nosotros tenerla aquí. Coméntenos qué ha significado para usted como mujer costeña trabajar en una universidad comunitaria intercultural y cuáles han sido los aportes de estos espacios que hemos mencionado a la educación superior intercultural. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, en el año 1994 cuando en Bilby se nos informó de que teníamos que organizarnos con la sociedad civil para apoyar la apertura de la universidad que ya había sido aprobada por la Asamblea Nacional, la verdad que que yo me sentí muy emocionada y al mismo tiempo para mí era un compromiso, fue un compromiso el poder apoyar y aportar en sus orígenes para aportar en el sentido de que no había espacio, no había infraestructura, había los primeros docentes, eran cinco docentes en esa época los que teníamos en el recinto y también había que trabajar en función también de los otros recintos. En este caso se aperturó el recinto de Bluefields, Siona y Bilby y a mí se me solicitó la apertura de las bibliotecas, ¿verdad? Entonces en ese sentido trabajamos en función de eso, fue un reto bien grande porque imagínense trabajar en constituir sistemas de información y bibliotecas sin recursos, pues es una tarea titánica, sin embargo lo logramos, buscamos apoyo con organismos que nos apoyaron y con el poco presupuesto que se tenía se lograron aperturar las primeras tres bibliotecas en Huracán, pero al mismo tiempo había que apoyar en otra área, ¿verdad? En el área de investigación, había que aportar en la docencia y creo que eso fue un gran desafío, un gran reto para mí y para el resto de compañeros porque había que trabajar prácticamente con las uñas, pues había muy pocos recursos, sin embargo había un gran compromiso, una gran mística con el proceso de formación porque había en la región un alto grado de estudiantes que después por años no podían acceder a la educación superior simplemente porque no había, ¿verdad? Y entonces con la apertura de la universidad permitió que muchos jóvenes de comunidades alejadas, pero también de los municipios pudieran llegar a la universidad. Entonces un compromiso con el proceso de autonomía, un compromiso con los pueblos indígenas, con los pueblos mestizos, con los pueblos afrodescendientes y eso pues fue lo que a mí me motivó a que nuestra gente se tenía que formar, nosotros nos teníamos que formar. El primer proceso de evaluación que la universidad se sometió con fines de mejora fue a partir del año 2003 con el proyecto del PID, donde la universidad participó con el proceso de autoevaluación junto con 33 universidades más que en ese momento participamos y a mí me correspondió ser parte de la comisión técnica, o sea que ahí inicia mi inserción en este mundo de la evaluación y acreditación, después en un segundo proceso ya por mandato de ley, ¿verdad? En el 2013 y posteriormente el proceso de autoverificación de mínimos de calidad que ya me correspondió apoyar en representación de nuestra universidad como miembro de la comisión técnica del CENEA por un espacio de 5 años, ¿verdad? Como un aporte de la universidad a estos procesos y también fui representante por 10 años ante el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, el CSA y ahora pues la elección para mí fue pues, siento que es un reconocimiento a mi trabajo, ¿verdad? que he realizado, pero también es una gran responsabilidad para mí porque ya es un compromiso con la calidad, un compromiso con el país, pero también con los pueblos de la costa caribe. Después de haber todo lo trabajado y que hemos avanzado, que sí le hemos cumplido a la sociedad costeña en una educación de calidad y pertinencia, ¿cómo seguiremos fortaleciendo este proceso y cómo seguiremos visibilizando la importancia de brindar una educación intercultural desde este espacio del CENEA? Bueno, en este caso creo que desde el CENEA ha habido apertura y eso ha sido precisamente porque, bueno, la ley establece un marco de flexibilidad, pero creo que ha habido apertura de decisiones políticas de considerar y de reconocer, tal y como lo establece nuestra Constitución, que el país tiene una connotación multicultural. A través de nuestra incidencia ha permitido que, por ejemplo, se incorporen los aspectos que tienen que ver con la cultura de los pueblos, los aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la inserción en aulas de clases de médicos tradicionales, la incorporación del tema de la identidad cultural, ¿no?, y otros aspectos que tienen que ver con la vida de los pueblos. Entonces creo que para la universidad significa seguirse posicionando de acuerdo a su marco filosófico, como tal establece nuestra misión y visión. Por tanto, entonces, en este organismo creo que esa es la línea a seguir, ¿no?, que respetar que la universidad cumple efectivamente con los estándares de calidad, con esos mínimos que se requieren y ahora con los estándares, y todo el quehacer de la universidad se encamina hacia la calidad. Trabajamos para eso. Por eso hay un proceso de autorregulación, un proceso de control que permite entonces que todos los procesos se realicen con calidad. Y desde mi posición es aportar, ¿no?, seguir aportando que estamos trabajando por la calidad en el país, pero que también hay universidades en la costa caribe que tienen su propia forma de conducir sus procesos, ¿no?, porque hay que considerar los aspectos culturales, los aspectos lingüísticos y la misma filosofía de la universidad. Muchísimas gracias, doctora Mercedes Tinoco, desde nuestra revista institucional. Agradecemos su aporte a nuestra universidad y felicitamos todo ese esfuerzo que ha dado muchos puntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, agradecemos su sintonía.